cuando ella nació y ella no hablaba fue duro para mí cuando la llevé le hicieron el examen de audiometrías y se comprobó hicieron el examen estando dormidita a los dos años que ella no oía para mí fue duro me tocó con psicólogos porque yo le preguntaba a dios qué por qué mi perrita la amo mucho todavía que hacerlo por internet nosotros no teníamos computador no teníamos nada teníamos que salir hasta por aquí a la esquina pagar nosotros entramos a hogares conectados de una yo acepté sin pensarlo dos veces ella aprovechó este beneficio del internet a través de la página que ella colocó por instagram ella se dio a conocer con sus trabajos y a través del internet ha tenido mucha acogida ella prácticamente está iniciando su emprendimiento en su empresa a través de hogares conectados yo invito a todas las personas que en estos momentos están pasando por una situación difícil que no desfallezca que la vida es muy hermosa que ante estas ayudas que nos dan hay que aprovecharlas ánimo para adelante